Oportunidades de formación en el exterior para estudiantes y docentes Cordial saludo Ryan, en respuesta a tu pregunta, te informo que para estudiantes contamos con los acuerdos de doble titulación en el exterior con UNAD Florida, en los Estados Unidos y con la Universidad de Lleida en España, tanto para opciones de programas profesionales como de maestría. Adicionalmente, para estudiantes unadistas, contamos con los intercambios académicos con universidades nacionales e internacionales, mediante convenio con las redes y membresías con las que cuenta la UNAD. Estas convocatorias de las redes como PILA, como PAMI, como EMUVIS se abren semestralmente y ofrecen a nuestra comunidad estudiantil la posibilidad de cursar asignaturas y homologarlas para completar sus programas de estudio. Para esto, periódicamente estamos divulgando a través de nuestros canales de comunicación las oportunidades y el procedimiento de movilidad académica saliente que puedes consultar en nuestro portal web institucional. En cuanto a los docentes, el Estatuto Docente contempla la posibilidad de mantener su vinculación y las condiciones de esta atendiendo el modelo pedagógico de la UNAD y adelantar in situ los estudios en el exterior a que haya lugar. ¡Gracias!